Hola, gracias por estar allí, acompañarme, además de compartir este mensaje en tus redes sociales que va dirigido para ti que eres esposo o que eres pareja de una mujer. Vamos a basarnos en la Biblia y esos son consejos prácticos que van a ayudar a mejorar tu relación. Primero, bajo ninguna circunstancia le grites a tu esposa. Esto es muy doloroso para ella. Esto lo puedes encontrar en Proverbios 15, capítulo 15, versículo 1. Nunca hables mal de ella, no uses términos despectivos. Ella se puede convertir en lo que tú le digas. Esto está en Génesis 2, 19. Por otra parte, nunca compares a tu esposa con otra mujer. Si la otra a la que tú dices hubiera sido la mejor para ti, entonces Dios no te la hubiera dado. Si la otra mujer hubiera sido la mejor para ti, entonces Dios te la hubiera dado. ¿Cierto? Así que no cometas ese error. Esto lo puedes encontrar en 2 Corintios 10, 12. Otro tema importante, tu amor marital, tu afecto, tus piropos, etc. son solo para ella. No lo hagas con otra mujer. Puede ser que se ponga celosa y razón tiene, ¿verdad? Esto puedes encontrarlo en Mateo 5, 18. Nunca descuides tu intimidad sexual. Tu cuerpo es de ella y viceversa. Esto es algo que los cristianos no debemos hablar con vergüenza porque es algo normal que el Señor nos ha dado. Esto será motivo de otro mensaje. Esto lo puedes encontrar lo que te he comentado en 1 Corintios 7, versículos 4 y 5. Una parte importante, ¿verdad? Sea amable y cariñoso con ella. Ella sacrificó todo para vivir contigo. A ella le duele cuando tú eres áspero, rudo e irritante. Por favor, sé comprensivo con ella. Puedes encontrarlo en Efesios 4, versículo 2. No escondas nada de ella. Ahora son uno solo, ¿verdad? Además, es tu ayuda idónea. No debes tener secretos para con ella. Es importante que lo tengas presente. Esto puedes encontrarlo en Génesis 2, versículo 25. No uses palabras difamatorias y mucho menos delante de tus hijos. Si tienes algo que resolver, hazlo en buenos términos y en la intimidad de tu recámara. En tu cuarto, en tu sala, en un momento en que no estén tus hijos, para que esto sea mejor y tus hijos también no vean esas discusiones que a veces pueden dañar tu matrimonio. Esto lo puedes ver en Mateo, capítulo 1, versículo 19. Sé agradecido con ella por ser esforzada contigo, con tus hijos, tu hogar, tu negocio, tu ministerio incluso. Es un gran sacrificio estas funciones que ella también hace por ti. Así que, valóralo. Esto lo puedes ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Quizás tu esposa no cocine igual o mejor que tu mami, ¿verdad? Pero igual aprecia su cocina. No es fácil cocinar tres veces al día, 365 días al año. Rompe el ciclo, por favor, y llévala a un buen restaurante. O sorpréndela tú, cocinándole algo. Creo que esto es un detalle que le va a encantar. Puedes ver esto en Proverbios, capítulo 31, versículo 14. Nunca pongas a tus familiares antes que a ella. Ella es tu esposa, ¿verdad? Ella es uno solo contigo. Así que, los dos son una sola carne, según el Señor. Esto lo puedes ver en Génesis, capítulo 2, versículo 24. Invierte intencionalmente en su crecimiento espiritual. Cómprale libros, materiales, música espiritual. Llévalo un retiro y cosas también que le edifiquen y fortalezcan su caminar con el Señor. Esto es muy importante para que sea tu ayuda idónea a cada momento. Esto lo puedes ver en Efesios, capítulo 5, versículo 26. Ojo que todo está contrastado. Lo estoy poniendo en una parte de este video para que puedas también comprobar lo que te estoy diciendo. No olvides hacer el altar familiar. Ora con ella. Con tus hijos también hazlo. Comparte la palabra de Dios. Sea que tú seas católico, adventista o cualquier fe que tú profeses. La Biblia es una sola y tenemos un solo Señor y Salvador, ¿verdad? Puedes ver esto en Santiago, capítulo 5, versículo 16. Saca tiempo de esparcimiento con ella. Disfruta de su compañía. Juega, ríe. Vamos, hombre, no seas aburrido, ¿sí? Esto lo puedes ver en Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Nunca uses el dinero para manipularla o controlarla. Todo lo tuyo es de ella. Ella fue unida a ti por la gracia de Dios, ¿verdad? Así que valóralo, aprécialo, que es un regalo muy grande que Dios te ha dado. Esto lo puedes ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nunca hables mal de ella con otras personas, porque también estarás hablando mal de ti mismo. Así que sé un escudo alrededor de ella. Nunca rajes ni metas chismes alrededor de ella porque si es tu esposa, obviamente tú tienes que cuidarla como ella también lo haría por ti. Esto lo puedes ver en Efesios, capítulo 5, versículo 30. Algo importante, honra a sus padres y sea amable con sus familiares. No seas duro, por favor, no seas un poco soberbio ni orgulloso. Su familia también es importante, así como ella también ve en la tuya. Esto lo puedes ver en Cantares, capítulo 8, versículo 2. Algo importante también, nunca dejes de decirle cuánto la amas. Hazlo todos los días de su vida. Las mujeres, ojo, 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 nunca se cansan de ser amadas y de también escuchar que las aman. Es muy importante porque a ellas hay que amarlas, ¿cierto? Esto lo puedes ver en Efesios, capítulo 5, versículo 25. Algo más que también quiero decirte, nunca le hagas comentarios negativos sobre su cuerpo. Esto es fulminante para ellas. Recuerda que cada vez que te dé un hijo, arriesgó su vida, su cuerpo y su belleza. Ella no solo es carne, ¿verdad? Su cuerpo no determina su valor. Apóyalo en sus cuidados estéticos. Apréciala y valora aunque lleguen los años. Vamos, regálale una peluquería, un día de spa, un día para que se ponga bonita, porque ella también necesita eso, ¿verdad? Ténlo en cuenta, amigo, que tú eres esposo. Esto lo puedes ver en Efesios 5, capítulo 5, versículo 25. Y tú, por favor, hermano, crece, sé como Jesús, pues Cristo debe ser tu cabeza. No hay nada que te regale más seguridad, que le regale más seguridad a una esposa que tener al lado a un varón de Dios. Tú tienes que ser un varón de Dios. Esto lo puedes ver en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Así es. Bajo todas las circunstancias que te he contado, estos tips, vamos a decirlo así, están basados en la Biblia. No es mi palabra, sino está basada en la palabra de Dios. Y yo te invito, te animo a que sigas cada uno de estos pasos para que puedas hacer que tu matrimonio sea realmente bendecido, sea con propósito, que sea para la gloria de Dios. Y tú, como hombre del hogar, como hombre casado y tu esposa, sean uno solo en el Señor. Y que tus hijos también puedan gozar de esa bendición que el Señor está esperando por ti, amigo, que eres esposo. No dejes de seguir estos consejos bíblicos. Te lo digo con todo cariño. El Señor que te bendiga grandemente y que, por favor, a las chicas, a las mujeres, a tu pareja, a tu esposa, ámala en el nombre del Señor. Porque el Señor dice en su palabra que el hombre tiene que amar a su esposa como si fuera uno mismo. ¿Verdad? Así que si fuera así, yo creo que toda nuestra sociedad dejaría de tener tantos problemas. No habrían divorcios, ni tampoco ocurría violencia contra la mujer, ni menos feminicidios. Y a ti, hermana, que eres esposa, te recomiendo, según el Señor, que seas obediente, que seas dócil, que también apoyes a tu esposo, que también lo comprendas, que es parte de lo que norma Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y por favor, también te pido que entiendas que también nosotros los varones necesitamos muchísima comprensión. Pero si estamos en el Señor, estoy seguro que vamos a caminar tú y yo, él y ella, el matrimonio, juntos. Porque en la palabra también dice que si tú pones a Dios aquí, al centro de todo, estás tú, está ella o está ella y estás tú, hacen un triángulo perfecto, dice, ¿no? Y además, este cordón donde está Dios no se rompe, sino que está resistente ante los embates del enemigo que quiere destruir tu hogar y, por supuesto, tu matrimonio. No te dejes vencer por el maligno y que el Señor te bendiga. Amigo, espero que este mensaje te sirva y, por favor, compártelo y comenta también, por favor, en tus redes sociales y con tus amistades, así como tus amigos o amigas que son matrimonios, que no sean quizás del Señor, pero que también estén siguiendo a Dios y que crean en Él y que necesiten una ayuda. Con esto creo que no vas a necesitar psicólogo, ¿verdad? Ni ayuda matrimonial, porque el Señor es la mejor ayuda idónea, porque Él te ha dado una esposa, a ti te ha dado un esposo para que ambos puedan servir a su propósito. Bueno, amigos, gracias y conmigo será hasta una nueva próxima oportunidad. ¡Nos vemos!